En otro tiempo fuimos derrotados por el mundo lo menospreciado Los que del pecado seguían atados Hasta que Jesús llegó y con su amor nos rescató Con su mano nos limpió, con su sangre nos cubrió Vida nueva él nos dio, su camino nos mostró Su promesa nos la dio, de su amor hoy canto yo Pues su presencia en este vaso derramó Si tengo claro que para esto fui enviado Pa' cumplir con mi llamado, pa' anunciar la buena nueva Nada me tiene atrasado, desde que camino con Cristo a mi lado Con su palabra él me ha restaurado Soy escogido desde antes de mi nacimiento Para llevar tu palabra a todos los barrios y callejones Predicando a todas las naciones Declarando bendiciones, derribando maldiciones Activando todos los dones Con tu palabra de vida se restauran corazones Caminando por la fe, dejando a un lado todas las emociones En el nombre de Jesús haciendo realidad mis ilusiones Aunque el camino se ha sido difícil pero yo no pienso rendirme Muchas puertas me cerraron pero las ventanas del cielo mi padre va a abrirme Aunque el enemigo quiera confundirme Y se levanten de miles a mi diestra no podrán herirme Si tengo claro que para esto fui enviado Pa' cumplir con mi llamado, pa' anunciar la buena nueva Nada me tiene atrasado, desde que camino con Cristo a mi lado Camino seguro y confiado, no hace falta de una glock Tampoco fumar un blunt, ni andar entre el vacilón Vacilando reggaeton, caminando en perdición Haciendo la maldad que hay en el corazón Haciendo la maldad que hay en el corazón Desde hace mucho tiempo ya no estoy pa' eso Solo confío en mi señor y él se encarga de mi proceso Ya no me engaño a mí mismo Conduciendo con mis propios pies para el abismo Actúo ahora mismo, yeah Si tengo claro que para esto fui enviado Pa' cumplir con mi llamado, pa' anunciar la buena nueva Nada me tiene atrasado, desde que camino con Cristo a mi lado Es la J.C., la Cala A y la L Y ando con el equipo de Royalty Kings Empire Music Studio Y es que hemos sido enviados para llevar las buenas nuevas de salvación En cada canción Dicen los Zero Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Amén Esta es la primicia La visión 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 Gracias por ver el video